Y aquí tenemos la aparición de Supermuñeco, lo mismo de Máscara Sagrada Junior y La Parca Junior, que como ya dijimos, el próximo 15 de este mes tienen una cita en el toreo Cuatro Caminos, lucha de Máscaras, quién la perderá no lo sabemos, pero lo que sí es verdad es que la rivalidad crece cada minuto, cada instante. La Parca Junior contra Coco Amarillo, aquí lo vemos, la estrella en la esquina y Andrés, me falta el aire para seguir comentando. Bueno, pues prácticamente estos hombres ya son de la otra lucha, Supermuñeco, capitán de los técnicos y de los payasos, no me pregunte usted, porque ya sabe cómo se las gastan estos payasos, el manicomio, el manicomio aquí en esa abismo negro, ya quitándose finalmente ahí la tela y dice, yo no quiero saber nada, y se anima así que el chamaco hable para que me diga papá. Bueno, pues, ata bueno, mi querido abismo, así son las cosas, don Arturo, esto es la locura. Pues caray, sin previa presentación, ya estamos en la primera caída, lo dicho, Supermuñeco es capitán del bando de los técnicos, esto es previo a lo que viviremos en triple manía de toreo de Cuatro Caminos, pero antes hay una triple manía en Tijuana, el viernes 13 en la Plaza de Toros, el toreo de Tijuana, Baja California, Caracoles y recontra cáspita, vean, reguilete, quebradora, máscara sagrada, Junior, Don Salvador Núñez en la producción y dirección general, gozando, vibrando y regocijándose con esta emoción, Coco Amarillo, Coco Rojo y Coco Azul, conoceremos algún payaso Caracoles, pues por la experiencia parecería, no, Jesús Úñiga, que esto sería punto menos que imposible, por la coordinación. Bueno, ciertamente ellos ya han tenido compromisos de máscaras y hasta el momento ellos las conservan, la verdad. Mira, perdón, se llevan a alguien ahí, al abismo negro, se lo llevan en camilla. Bueno, qué barbaridad, y es que meterse con los payasos es meterse con gente grande, con gente verdaderamente agresiva, con gente que no tiene piedad, su lema es No Mercy, o sea, sin misericordia, buenas patadas. ¡Ay, Jesús! Espérate, ¿cómo ves? Repítemelo. No Mercy. ¡Ja, ja! ¡Bien, bien, bien! Es que eso enseñan en el dojo, que es el lugar donde entrenas las artes marciales. ¡Ah, bien! Muchas gracias, muchas gracias por tu gran cultura. Y aquí continúa la primera caída, un mortal espectacular por parte de Máscara Sagrada Junior. No lo pensó, se fue tras los payasos. Él sabe que está viviendo un momento importante en su carrera. Ahora Coco Azul contesta a Super Muñeco. Esta rivalidad casada, la Parca Junior aparece. Castigando con las patadas. Las patadas bien aplicadas. Viene el conteo y está fuera. ¿Está fuera quién? Coco Azul. Coco Azul. Ahora Coco Amarillo puede correr la misma suerte. Ya se enojó la Parca Junior. Así lo queríamos ver. Ya se soltó el pelo. Bien. Termina. Termina esta primera caída. En favor de los técnicos. Arturo Rivera, ¿cómo te quedó el ojo? A mí bien, a los payasos quizá no tanto. Pero más que picarme a mí, Andrés, deberías ya estar prendiendo veladoras y rezando. Porque ya se sabe, si pierden los técnicos te vas a rapar a Coco. Y si ganan, te vas a pintar de rubio. Bueno, pues. O sea que de todas maneras, ¿cuál te llamas? No, pero le vas a conservar el pelo. Vean nada más la repetición, Máscara Sagrada Junior, sobre este Coco Rojo. Un hombre al que vemos cambiado en carácter, más enchamucado. Barca Junior lanzando patadas. Mira, tú eres más infiel que Héctor Garza. No, yo, yo o Jesús. Ahí se los dejo de tres técnicos. Estamos hablando de tirantes, ¿no? Ah. Al técnico, de técnicos. Ustedes simpatizan con esa causa. Me parece que por ahí hay cuerdas de por medio, ¿no? La imaginaria. No. Parece, mira la otra pierna. Ya, ya la quitó. Ahí tienen razón. Aparece, dije. No, no, no afirmé. Si no, vaya a pasar lo que en Caborca. No, no, no. Que vaya a pasar lo que en Zitácuaro. No, no, no le hagas. Super muñeco. No, no, no. Es sensacional este super muñeco. Yo quiero decir algo rápidamente. Los payasos han trabajado en Triple Manía 4 y en la 3. En Orizaba también lo hicieron, creo, en Tijuana. La experiencia los ha sacado a flote. Ellos han dominado las luchas de apuesta. ¿Por qué? Porque manejan bien. Las rivalidades. Ahora va a ser otra cosa, completamente diferente. Se van a enfrentar a jóvenes, pero jóvenes que quieren la gloria. Así que va a ser, híjole, va a ser brillante, va a ser espectacular esa batalla, Arturo. Bueno, pues, aquí está todo yo, dice Coco Amarillo. Bueno, pues, por lo pronto, si fuera tan amable, don Salvador, dar las indicaciones en el momento justo para cumplir los deberes que usted indique y mande. Estamos a sus apreciables, amigos de Televisa, llevándoles, miren, el tirante se mete por la parca junior. Aprovecha Coco Amarillo. ¡Se armó Leo Gordo! Y todo provocado por el tirante, que tiene una cínica y coquetona risa. Y así, se metió entre comillas, ¿no? Porque ya también iba a la parca junior cuando no le tocaba. ¿Sabes cuál es el mejor momento para que les toque? ¿Cuál? Cuando están en el vestido. ¡Ay, Arturo Rivera, hombre! Ese hígado, me lo vas a desaparecer, pero el día de hoy traje té de boldo. ¿Se te va a echar a perder el hígado? Sí. Sí, de veras. A mí no me gusta el hígado. Mira, mira la parca junior. Y el cebollado menos. Sí, no, no. Fíjate, así como tú dices guácala de pollo, yo digo guácala de hígado. Fíjate que el hígado no me gusta para nada. A mí me fascina el hígado en cebolladas. ¿Te acuerdas en Estados Unidos, compadre, ahí del over there, como mi platillo favorito, el hígado en cebolladas? Sí, no, y además un platillo delicioso. ¿Tú también? Pero tiene además muchas vitaminas. Mucho hierro. Sí, mucho hierro. Aliméntese con frutas y verduras. Permiso de casa de marollas, de parte de su señor aún en trámite. ¡Ay, Arturo! Oye, pero si este ni permiso pide. Nada más llega y pide perdón. Pero está en trámite. Y seguirá. Bueno, pues, super muñeco. Ese es el que está en trámite de la derrota. Eso no cabe la menor duda. Va a salir fuera del enlonado Máscara Sagrada Junior, pero contra su voluntad ya tiene rota la máscara. Estos payasos están creciendo. Vean nada más cómo va a encarar. Esos guantes, mire. O sea, lo que le pongan los payasos les queda, ¿no? Porque son payasos. ¿Sí? Ándele, pues, ándele. ¿Saben saludos a quién? Que les mando muchos saludos. ¿Quién, Arturo? Esteban Arce y el burro Banranca. Ah, sí. Hombre, muchas gracias. No, no, no. Dicen que son, que están animosos. Y no lo olvide, padrísimo. El evento que Televisa organiza tendrá en el Estadio Guillermo Cañedo el sábado 14 de junio una gran, pues, ¿qué será? Una gran, un gran desfile de estrellas. A las 11 de la mañana, rudos y técnicos, claro, de triple A. Y ahí estará, como está ahora, la unidad número 4. Rudos y técnicos, triple A. Y porque ya le estamos consiguiendo los boletos al señor Salvador Núñez, que ese día quiere que su familia le festeje el Día del Padre. Ya le avisaron que hay otra criatura. ¡Y él se espantó! ¿Cómo? Sí, pero de tres cuartos, dijo el barro. ¿Cuándo es eso, Arturo? La rullo. El sábado 14 de junio, 11 de la mañana, Estadio Guillermo Cañedo. No hay que perdérselo, estará sensacional. Como tampoco el triunfo, 1, 2, 3. Ya están bailando las calmadas. Aquí me estoy emparejando porque, bueno, la situación estaba en la derrota. Uno, una caída por nada. ¡La rullo, la rullo, la rullo! Espérate, espérate, espérate. Y el Atlante. Se le trabaron las velocidades a Arturo River. Pero nada más tantito, ya va presuroso. Sí, Jesús Úñiga, hacer, creo, una entrevista ahí a pie de ring. Bueno, aquí aplicando la fingeriana, estos luchadores rudos es como se llevan el triunfo y empatan la contienda. ¿Sabes qué? Mira, se pasaron el castigo. Ya está sangrando. No seas fijado. No, no, no. No seas así, mira. Vámonos. Oye, espérate. A la rodilla. Oye, eso cómo duele. Eso es un plástico. ¿Es tu rodilla? No, no, no. Pero espérame. ¿Es que te afecta? Todos son hijos de Dios. ¿A ti te van a operar? No, 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 no. Pues deberían. No, no es cierto. No seas así. No seas así, Arturo. Del coco amarillo nos referíamos. Ah, bueno. Ánimas, ánimas. Que no amanezca. Ánimas y hable pronto el chamaco para que me llame para más. Oye, este, fíjate que el otro día en el programa, al despertar, en el fútbol que hacen al final. Oye, ¿cómo te fue de veras? No, no, yo no jugué. La guapa Yuri y Javier Alarcón. Sí. Contra Patty Manterola, que dicho sea de paso. Bueno, qué monumento de mujer, la verdad, guapérrima. ¿Y el Pierrot? Y ganaron 3-0 a Yuri y a Javier Alarcón, sí. Es más vago que un recuerdo, Pierrot, ¿no? Parece que sí se le da. Ahí hizo la secundaria y la primaria. El toponeo de Miller Lite es el ritmo que está causando sensación. Pero hay tongonistas frustrados. Un caso patético es el de Gloria y su novio Miguel. Miguel es una vergüenza. Él toma Miller Lite, pero no baila el tongoneo. Esto nos conmovió. Y enviamos a Miguel a practicar con mestizo, vean. Y aquí están, Miguel, mestizo y el tongoneo de Miller Lite. ¡Ay! ¡Qué te parece, mi mamá, lo que es! Cortar, cortar, cortar. Lo corto todo, sobre todo mis gastos. Y así mis ahorros crecen. Con Collect en Español. ¡Claro! Para ahorrar en llamadas por cobrar. Marca. 1-800-2-26-27-27-27. Sí, acepto. Le pido a mi gente que me llamen con Collect en Español y así me ahorro hasta un 44%. ¡Hola, Matilde! Con Collect en Español es fácil ahorrar. ¡Pero, maño! El cambio se refleja por fuera y por dentro. Como en el totalmente nuevo y rediseñado Toyota Camry del 97. Con una serie de cambios que ahora lo hacen mejor que nunca. Aún más suave y silencioso. Con doble bolsa de aire y una cabina de pasajero reforzada para más seguridad. El nuevo Camry. Mejor que nunca. Siéntelo. Toyota. Calidad que te mueve. Comience su día junto a unos disc yokees fuera de lo normal. Nuevas técnicas para cuidar su piel y muchas sorpresas en un nuevo día junto a Rebeca de Alba y César Costa. Mañana a las 11 de 8 de la mañana pacífico después del noticiero Eco. Salma Hayek en Galavisión. Véala desde el sábado 5 en Teresa a las 12 del mediodía este 9 de la mañana pacífico. Siempre pensé que jugar es una cosa y aprender otra. Ahora sé que jugar es aprender. Y yo puedo ayudar a mi hijo jugando con él. Tócalo. Así. Porque es en sus primeros tres años cuando aprende más. Aprovecha esta oportunidad y juega con tus hijos. Para ti es un momento agradable. Para ellos es un futuro mejor. Tú y tu cariño pueden ser sus mejores maestros. María Mercedes es para todos y usted puede disfrutarla de lunes a viernes a las 2 de la tarde este 11 de la mañana pacífico. Por Galavisión. Esta es la tercera caída, don Arturo Rivera. Esto es lo que están haciendo ahora estos payasos. Oye, y lo más significativo que aquí les aplaudieron a las chivas. No, 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 claro. Saben de la calidad de las chivas rayadas. Porque se vieron bien, ya tú lo dijiste. Mantuvieron un ritmo que fue lo que les dio la victoria. Y además, en buena forma. Mira Máscara Sagrada, Junior. No es posible. No es posible. Sí, sí es posible. Lo que no es posible es que no me hayas hablado en 15 días. Importándote poco el concepto amistad como a los rudos contra los técnicos. Ahí está Coco Azul que se estaban agloriando. Jesús Úñiga, ¿qué pasó? Bueno, y la verdad que el problema es fuertísimo para este hombre Máscara Sagrada, Junior. ¿Dónde? Oye, mira cómo lo tienen. Totalmente bañado en sangre. Bañado en sangre está Máscara Sagrada, Junior. Pero ¿en dónde, don Salvador? ¿En dónde está el problema? Gracias, ya lo detectamos. Bueno, pues, Supermuñeco sigue con problemas. Muchos problemas. Coco Amarillo está en plan grande. La verdad de las cosas. La verdad de las cosas es que ¿quién detiene a los payasos? Ya habíamos hablado de que son espectaculares. Y además que la experiencia, pues, les está dando esta pequeña ventaja. Y pequeña creo que muy grande. Jesús, tú estás muy cerca del cuadrilátero. Bueno, pues. Sigue, sigue la situación. Va Pepe, Pepe, Tropicasas. Le pregunta ahí a Máscara Sagrada, que no le contesta. Pero ¿cómo le va a contestar? Si ha sido vapuleado. Momentos difíciles para el bando de los técnicos. También sufriendo, Supermuñeco. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues ya lo hizo. Ya lo hizo, Coco Azul. Le sonó con la tabla. Y precisamente no es la del cuatro, ni la tabla del cinco. Es una tabla de más de dos pulgadas de grosor. Así que, si se la dan en la espalda, ¿cómo duele? Oye, Andrés, está ingresando al cuadrilátero Sangre Chicana y Pierrot. Y mira cómo le están vapuleando precisamente a este joven que tenemos muy cerca. A la Parca Junior. Y este hombre de la tabla es precisamente el cobarde. Es el cobarde, ¿se acuerdan ustedes? Ahí en Ciudad Juárez. Bueno, pues él ahí hizo grandes cosas. Y ahora está haciendo más, más y más. Cera y pavilo de la Parca Junior. Pero son los tres, Pierrot, Sangre Chicana, Andrés. Y el cobarde. Sí, aquí lo estamos viendo. A ese cobarde que nadie, que nadie lo invitó. Tampoco a Sangre Chicana. Ya le sonaron a la Parca Junior. Bueno, pues, mal empieza la semana para quien va a norcar en lunes. Bueno, pues así son las cosas. Y ni hablar. Ahora, ahora no pudo meter ni las manos Jesús Úñiga. Efectivamente, vemos cómo siguen tratando mal. Ya rompieron incluso la tabla sobre la rodilla de la Parca Junior. Este cobarde viene, pues, muy envalentonado. Porque le ha ayudado Sangre Chicana. Y lo mismo, Pierrot. Obtenemos al señor Arturo Rivera también, muy cerca. Bueno, pues, sí, Jesús. Estamos con el cobarde Junior, hombre. Hace tiempo no le veíamos. Sí, y vine a acabar con el cuadro aquí a AAA de nuevo. Y primero, este es este méndigo empleado. Olo bien, voy a acabar con él. Yo al cobarde voy a acabar con él. Bueno, pues, lo dejamos Jesús, Andrés, porque, ah, caray, mejor nos vamos. Si no, vamos a acabar también de por sí el cuerpecito de piñata no nos ayuda. No vaya a pasar lo que encaborca. No le hagan. Mi querido Arturo. Ahora Pierrot también. Y Sangre Chicana. El amo del escándalo. Ya la prendió. Sangre Chicana. Pero no se vale. No se vale. Tres contra uno. Cuidado ahí, Arturo. Son muchos hombres. No te vayan a pegar. Ten cuidado. Ahora, Coco Azul. No te me muevas, Arturo. Porque está Pierrot. Bueno, Pierrot te cuida. Eso es lo importante. No, nos hacemos un lado, Andrés. Ah, bueno. Nosotros nivelen el entierro. Simpatizo con los rudos. Quizá no comparta su sistema aquí. Vemos la patiza terrible. Pero bueno, pues, así están dando las cosas. Yo no las provoqué. No, pero no se vale eso, Arturo. No se vale. No los defiendas, por favor. Del Verbo ya lo están haciendo. No, 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 no. Ya que Pepe Tropicasas para esta masacre. Que la detenga. Porque ya quedó listo para la enfermería. Al igual que sus compañeros. Máscara Sagrada Junior. Y Supermuñeco. Un momento de dramatismo. Un momento que nunca lo van a olvidar Arturo Rivera. Y bueno, Arturo. Está cerca de la línea de fuego. Vamos a ver si le puedes robar unas palabras a este Coco Rojo. Sí, a Coco Rojo. ¿Qué es lo que está pasando? Yo nomás les voy a decir una cosa. Vamos a acabar con estos niños. No saben luchar. Miren cómo los dejamos. Somos la tercera número uno de Triple A del mundo, señores. Bueno, pues ya lo dijeron. Ahí está. Al que vemos. Pero sangrante, en serio, esa Máscara Sagrada Junior. Mira, muñeca. El 15 de tus padres vamos a ser nosotros. Está enojadísimo. Mientras unos gozan, otros sufren, Andrés. Sí, efectivamente. Ya escuchamos la sentencia de los payasos. Que el día 15 los van a pulminar. Bueno, pues llegan en buen momento. O llegarán en buen momento a esa batalla. Y ahí está un no me olvides más. Para la Parca Junior. Que no la ha visto. No le dejaron nunca el espacio. Y lo vapulearon. Pero ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Sabes qué, Andrés? Está muy cerca Arturo con Máscara Sagrada Junior. Adelante, Arturo. Bueno, si la cámara nos hace favor de voltear. Vamos a vivir un dramatismo pleno. Máscara Sagrada Junior. ¿Qué clase de golpiza? Más que suficiente estas declaraciones. Yo creo que... Antes que nada, me las van a pagar los payasos. El quince en el toreo. Van a ver, van a ver. Ah, caray. Bueno, los golpes ahí. Sí, ahí los de Conojo. Qué golpe, qué golpiza ahí muy cerca. De donde tú estás colocado. Solamente unos sonidos onomatopéyicos. Que fueron los que expresó Máscara Sagrada Junior. Como los niños. No pudo hablar. Y no es para menos. Una golpiza de pronóstico reservado. Ahí aparecen los paramédicos. Con una camilla. Se lo van a llevar. Ya lo tratan de colocar. Pero no lo permiten así los payasos. Sí, Arturo. Andrés, Jesús. Yo creo que camillas van a faltar. ¿Eh? Porque... Sí, de acuerdo. Está bárbaro. Aquí ya le arrancaron la máscara a Supermuñeco. A la parca se lo van a llevar en camilla. Pero no lo dejan. Máscara Sagrada Junior está sangrando en serio. Oye, Arturo. Bueno, pues total que está fuerte la cosa. Ahí está la calaca también, ¿verdad? Ah, caray. Ah, sí, ya se apareció. ¿Y sabes qué? A defender a la parca. Sí, la suena. No puedo creer, caray. Por lo menos ya hubo una persona que le brindara la mano, que le brindara ayuda a la parca Junior. Oye, ya se lo están llevando. Sí, Jesús. Ya se lo llevan por el pasillo. Estamos viendo claramente todas las asistencias médicas. Síguelos, por favor. Síguelos, por favor, Jesús. Ahí con la parca Junior. Se lo llevan. Salió la calaca a defenderlo. Y mientras tanto, en otra posición. Andrés, está en muy malas condiciones. Necesita también ayuda médica. Máscara Sagrada Junior que no puede ni con su alma. Está completamente fuera de sí. Supermuñeco. Ya lo estamos viendo. Síguelos, por favor. Síguelos. Síguelos ahí, Jesús. Sí, aquí estoy muy cerca. Vemos pasar a los paramédicos. Oye, pero no van rumbo al vestidor, Jesús. No, se lo llevan. Hay una ambulancia muy cerca, fuera de las instalaciones. Aquí vemos a la parca Junior, que lleva las manos sobre la cara. La ambulancia que siempre tiene que haber en las funciones, ¿verdad? Y que siempre la calaca, incluso Arturo Andrés. Jesús. Amigos, mira. Jesús, ¿cómo va la parca? Aquí la calaca viene asistiendolo. Pues va en muy malas condiciones. Yo veo que en realidad no responde a lo que tratan de hacer los paramédicos. Todos observamos claramente la salida. La salida es un poco difícil para ellos. Es bastante el problema para sacarlo. La calaca está muy de cerca aquí, viendo el estado en realidad. Oye, Jesús. La parca, aquí estoy muy de cerca. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó, señor Parca Junior? Mira. Ya, ya. Quiere que se lo lleven a atender porque la rodilla parece que la tiene destrozada, ¿eh? Aquí vemos a la calaca muy de cerca y la parca está verdaderamente en un grito, prácticamente en un grito. Muy de cerca la ambulancia ya está siendo ingresado. Podemos verlo en la pantalla claramente. Y lo único que alcanzamos a saber es que la rodilla la tiene prácticamente destrozada. Oye, ¿tienes al doctor Daza por ahí, Jesús? Aquí está el doctor Daza. ¿Cuál es el estado de la parca junior, doctor? Lo vamos a empezar a valorar. Bueno, pues todavía no tiene informe. Va a verlo. Y vemos cómo está ingresado ya a la unidad. Pero cuidado, algo está pasando aquí adentro. Cuidado. Si nuestros amigos de la cámara se pueden acercar, podemos ver. Es el cobarde, lo alcanzo a ver. El cobarde está adentro en la unidad y sigue agrediendo claramente a la parca. Quieren destrozarle la rodilla. Ve nada más cómo le clava ahora. Pues muchos golpes. Le hinca el colmillo, le hinca los incisibros sobre la rodilla. Verdaderamente esto es candente. Esto es algo que nunca antes había pasado. La verdad es que la cosa está terrible. El cobarde quiere acabar con la parca junior, que está prácticamente destrozado. Y el que llega también es la calaca para defender a alguien que parecía no ser su compañero ni su amigo. Es un problema verdaderamente candente. Las cámaras de Televisa pueden verlo claramente. Y el problema está fuerte. La gente de seguridad ya llegó. Sin embargo, es poco lo que se puede hacer en este espacio tan reducido. Donde vemos que, bueno, pues las rivalidades y más allá de eso está, pues, fuera de control. El cobarde está tratando de seguir agrediendo a la parca. La calaca le defiende y ya lo han sacado. Ahí está el cobarde. Podemos ver cómo quiere seguir agrediendo. Tratan de quitarlo de la ambulancia. Y lo amenaza que lo va a encontrar. Y donde esté, ahí acabará con él Arturo y Andrés. Bueno, pues, ya vimos, tuvimos la oportunidad de ver al cobarde. Qué inteligente. Se subió a la ambulancia. Y ahí le volvió a sonar a la rodilla lastimada. También pegándole al doctor Daza. Bueno, pues, estaba perdido. Estaba en otro mundo el cobarde. Quiere venganza. Quiere, quiere más de la parca junior. Eso nunca lo habíamos visto en la lucha libre profesional. Ya en la mismísima ambulancia, haciendo de las suyas. Qué rivalidad. ¿Dónde? ¿Dónde va a terminar esa rivalidad? El público se quedó en ascuas, pero en unos momentos más les platicaremos. Hacemos una pausa. Y en Televisa, la lucha libre triple A. Gracias. No.